En otros temas, hoy inició el proceso judicial en contra de la alumna del Instituto Damián Villacorta, de su Santa Tecla, acusada de asesinar a un bebé de un año en los baños al momento de dar a luz. El periodista Antonio Valladares nos tiene los detalles desde el juzgado tercero de paz de ese municipio. Antonio, te escuchamos, cuéntanos lo que ocurre. Así es, muy buenas tardes compañeros, siempre es un gusto poderles saludar. Nosotros nos encontramos en las afueras del centro judicial Doctor José Guerrero, esto ubicado en Santa Tecla, donde se desarrolló este día la audiencia inicial en contra de la joven que estaría siendo acusada en un principio de aborto y posteriormente del homicidio de su hijo recién nacido. Esto, si recordamos, fue el 11 de agosto en las instalaciones del Centro Educativo Nacional Damián Villacorta. Hemos podido hablar con la fiscal del caso, quien nos explicó un poco acerca de cómo se lleva este proceso. Veamos a continuación las declaraciones de ella. Salió y pues ella le dijo que se sentía mal. Es así que la llevan al área de la enfermería y ella observó que ya presentaba un sangrado fuerte. La cuestionó a efecto después de que manifestara si estaba embarazada. Ella lo negó categóricamente, pero cuando la doctora la examinó, pues estableció que en efecto estaba embarazada y es trasladada hacia el Hospital San Rafael, donde posteriormente, después de que se hace el levantamiento del cadáver de la bebé recién nacida, pues se procede por agentes de la Policía Nacional Civil, como estaba bajo custodia policial, a la detención de ella. No más de una hora después, finalizó la audiencia en contra de la joven y pudimos hablar con la abogada Berta de León, quien es la defensora. Según lo que nos informaba, pues la joven estaría enfrentando el juicio en libertad, pero para más detalles, escuchemos sus declaraciones. El caso pasa a instrucción sin ningún tipo de medidas para la joven. No, no tiene medidas cautelares, sino que la obligación solo es de comparecer a la audiencia preliminar. Mucho se especulaba acerca de la edad de la joven, así como del padre de el recién nacido. Sin embargo, pues según nos dijo la abogada, será posteriormente donde se estará realizando las investigaciones en contra del padre. Y de igual manera nos está informando que la joven ya ha confirmado 19 años de edad. Nosotros le estaremos brindando un reporte completo en la siguiente emisión de Hechos. Con esto retornamos la señal al set principal. Que tengan una feliz tarde.